¡Aplausos! Hemos estado trabajando aquí distintas cosas que tienen que ver con la música venezolana. También hemos estado trabajando coros, gautas, cuatro, y cada uno de esos instrumentos que son parte del color venezolano. Por lo tanto, es una invitación que le hago a cada uno de los representantes y a los niños para que asistan a la clase del CPC. Estamos aquí a partir de los días lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde. Y los días sábados estamos aquí a partir de las 8 hasta las 12 del mediodía. Por lo tanto, quiero agradecer a cada uno de los del CPC que nos han dado su apoyo. Y bueno, ¿cuál es nuestro objetivo principal? Seguir adelante con los niños, hacer que los niños se vean motivados por la música, hacer que cada uno de esos niños que no tienen nada que hacer en las tardes asistan por aquí para que aprendan a tocar algún instrumento, aprendan a cantar. Y bueno, siempre con la misión por delante para rescatar a cada uno de nuestros niños. La razón que yo me metí en el coro es porque siempre me ha gustado cantar. Y es una buena escuela porque así los niños se educan de la música. Me enseñan todo tipo de música. Música venezolana y me encanta estar en coro. Espero que el otro año haya más unidad para que el coro pueda crecer y sea más grande. Ellos llegan acá a través de la escuela y ellos en la escuela fueron formando pequeños grupos y luego aquí se reúnen todas las escuelas donde hay pequeñas partes y hacen un coro grano. Aquí practican cuatro, flaucan. Aquí también hacen el llamado a todas las que quieran traer a sus hijos. Son todos los días a las dos de la tarde. Y los sábamos. Música